Y ahora si ve en serio, con la inolvidable, ¡no vale la llave! Amor, desde hace tiempo no he podido olvidarte Vives muy dentro de mí, no te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea, me gustaría saludarte Y de paso decirte que te sueño del diario Amándote Sin nada en el cuerpo, desnuda, excitada Tú rompes mi pie Y hasta te veo dormida en mis brazos Y yo despertándome Una y otra vez Amor, voy a perder los sentidos Si no logro que vuelvas a estar conmigo Amor, sé bien que fue una aventura Que ojalá se vuelva a repetir Sería un encuentro de amor inolvidable Mi fantasía que ordinariamente me ames Y ahora es solo de pensar Que te vuelvo a besar Mi corazón nervioso está La tecla que late Y sigue siendo mi fantasía Tan dulce como una ceniza Sería un encuentro de amor inolvidable Mi fantasía que ordinariamente me ames Tan solo de pensar Que te vuelvo a besar Mi corazón nervioso está La tecla que late Mi corazón nervioso está La tecla que late La tecla que late